En el capítulo anterior de Bemba Flash, se enfrenta al ladrón más buscado de la tierra. ¿Podrá Bemba Flash derrotarlo? Veremos a continuación. ¡Mierda! ¿Y quién es ese? Yo soy Bemba Flash. Y vengo a cabal con todos los ladrones. ¡Shh! Así dicen, no, nunca acaban con el carro roto. ¿Cuál es ese ladrón? ¡Ay! ¿Quiere saber cuál es el más corrupto? ¡Poméalo allá! Tranquilo, su mano. Ese villano está a punto de caer. ¡Bembe Flash! Hola, terrestre. Me acaban de informar que tú estás desordenando la tierra. Es el ladrón más buscado, pero... Pero no, si se ve a vencer, no se incendia. En el capítulo siguiente de Bemba Flash, se enfrenta al ladrón más buscado de la tierra. ¿Podrá Bemba Flash derrotarlo? Bueno, veámoslo en el siguiente capítulo. Presta atención, Bemba Flash. Espero que digas tu palabra, o si no, enfréntate a Bemba Flash. No, superhéroe. Al contrario. Quiero arreglar las calles. Bueno, pero si es algo bueno que estás diciendo. ¿Por qué me estás lastimando? Dime otra justificación para creerte. Quiero hacer nuevas escuelas. Pero es otra cosa buena que me has dicho. Y me está derrotando. Quiero arreglar mi país. Pero es otra cosa buena que me has dicho. Y me está derrotando. Creo que eres el villano más fuerte. Temí creerle a lo terrícola. Te jodió la tonta. Cris, Flash Bemba, que en realidad puedes con el poder que un político estás equivocado. Ya fue ñe del mundo. Esta historia continuará Bemba Flash.